¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. Hoy lo estoy haciendo un poco más tarde de lo normal, como puedes ver en el título. Este es un video no apto para todo público y ya te vas a dar cuenta que es un video muy, muy importante, una transmisión muy, muy especial que si prestas toda la atención y aceptas las ideas que te voy a compartir con total, con total realidad, con total sinceridad, vas a ver una transformación absoluta en tu vida. ¿Por qué te digo esto? El título del video de hoy se llama Al universo no le importamos un carajo. Y la verdad es que estoy hablando de una manera un poco más suave del título del video de hoy. Tú sabes que todos los días en El Club de la Mente leo un libro porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y todos los días comparto contigo mis aprendizajes de este libro. La verdadera traducción del libro, no te la voy a decir, pero te la voy a decir en inglés, el libro que leí hoy y que ya lo he leído más de 15 veces, porque es un libro muy pequeño, se llama The Universe Doesn't Give a Shit About You. Así, The Universe Doesn't Give a Shit About You. Y lo traduje en español, para que no me bloquees de tu Facebook, como Al universo no le importamos un carajo. Hola Wilson, qué bueno que estás por aquí. Hola Alexis, qué bueno que estás por aquí. Saludos para ambos. Como lo saben, yo leo todo tipo de libros. Marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad, absolutamente todo. Estoy abierto a todas las ideas, estoy abierto a todos los conocimientos, porque gracias a eso es que he podido encontrar la manera de alcanzar el éxito, el six pack de la mente, ¿me entiendes? La facilidad para ser confiado en todo lo que haces en tu vida. Eso es lo que buscamos, la paz mental, la fuerza personal, recuperar nuestro poder personal y que de nosotros dependa hacer realidad nuestros objetivos. Y de eso te voy a hablar el día de hoy. ¿Cómo? Pensando de una manera un tanto controversial quizás, un poco distinta, un poco fuerte para muchos y disgustante para una buena parte, pensando así puedes recuperar tu poder personal y ser el amo y señor de tu vida o la persona dueña de su propia vida. Hola Pablo, para ti desde Monterrey. Qué bueno que estén conectados incluso en la noche, ¿sabes? Yo pensé que nadie se conecta a estas horas, pero qué gusto tenerlos por aquí en vivo y también en YouTube en la grabación. Todos los días subimos los videos a YouTube. Muchos me han dicho, ¿por qué grabas mil videos en mil días? ¿Eso para qué te sirve? No sé, simplemente quiero compartir con miles de personas el conocimiento y tener grandes, grandes amigos con quienes hablaron respecto de esto. Entonces te voy a hablar un poquito de esto. ¿A qué me refiero con el universo? No le importa un carajo cada uno de nosotros. El autor es un autor americano que se llama Johnny Chouant. Él es autor de novelas y también autor de algo que él le denomina como construir leyendas o convertirte en una leyenda. Y a esto se refiere con confrontarte, quitarte del lugar de confort en el que estás y hacerte pensar de una manera extraordinaria, de una manera que te permita lograr todo en tu vida y que tú tengas en tu mano la capacidad de alcanzar lo que quieres, es decir, tu poder personal. Lo más importante que puedes hacer es precisamente eso, pensar en que de mí dependen las cosas en nuestra vida. Entonces todo empieza, dice Johnny Chouant. Y quiero que prestes atención, si te llamó la atención al título de hoy, si estás como atento y diciendo, ¿por qué habrá puesto ese título? Al universo no le importamos un carajo. ¿A qué me refiero con eso? Y cómo esto puede ayudarte en tu vida, porque eso es lo más importante. Si lo que yo te comparto te ayuda, úsalo. Si lo que yo te comparto no te ayuda, no lo uses. Muy sencillo, así es la vida. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, él dice, todo empieza aparentemente con la explosión de un Big Bang o la creación de alguien, etc. Independientemente de eso, dice, todo empieza con eso. Y después se va a terminar. Después se va a acabar y ya no va a haber nada. Vamos a morir. Hola, hola. Voy a saludar a algunas personas. Saludos desde Sonora, México. Qué bueno, solo business. Saludos a Juan Tapia, líder de liderazgo de Coleman, claro. Saludos desde Perú a Junior. Saludos para todos. Qué bueno que se conectan a estas horas, ¿eh? Solo yo, pensé que solo yo estaba despierto. Pues bueno, vamos a continuar porque tengo mucho contenido y quiero dejar bien claro a qué me refiero con esto. Para no asustar a nadie con ese título. Entonces, en un principio, inicia el Big Bang y explota o alguien crea el mundo y va a terminar. Eso es obvio. Todo lo que tiene un inicio tiene un fin. Va a terminar y si el mundo no termina y vive para siempre, lo seguro, 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 es que todos nacimos con una enfermedad terminal que se llama la vida. Todos nacimos con una enfermedad terminal que se llama la vida. Es decir, en algún momento ya no vamos a estar más aquí. Esa es la premisa fundamental por la cual le denomina a él el universo no le importamos su carajo. ¿A qué me refiero con esto? Realmente, dice, el universo, los planetas, las galaxias, es demasiado grande el universo. ¿Crees que se preocupa, el sol se preocupa porque tú estás aquí? ¿Existe el universo, las galaxias, los planetas, el mundo, las ciudades? Está Nueva York, está Nueva Delhi, está, no sé, Lima, Perú, está Buenos Aires, Argentina. ¿Crees que se preocupan todos esos 7 billones de personas por ti? Obviamente no. Obviamente no. ¿Cuál es el mensaje? Porque no es un mensaje pesimista. Quiero que notes eso. Al contrario, es un mensaje extremadamente positivo. Porque si al universo y al sol no le importo yo, ¿sabes a quién sí debe importarle? A mí. A mí sí debe importarme mi vida. El tiempo que yo voy a vivir y el tiempo que tú vas a vivir es un nanosegundo en el reloj del universo. Anota esa frase, por favor, para que veas por qué no te estoy hablando de una filosofía pesimista. Al universo no le importa un carajo. Ay, ¿por qué me dice eso? Claro que no. Es todo lo contrario. Es extremadamente positivo lo que te estoy diciendo. Porque tu vida es un nanosegundo en el tiempo del universo. Entonces, ¿a quién debe importarle? Si al universo no le importa, a mí sí. A mí sí debe importarme mi vida y a ti la tuya. Saludos para ti, Daniel, desde Colombia. Qué bueno que estés conectado. A cada uno de nosotros debe importarnos nuestra vida y entonces recuperamos nuestro poder personal. No se lo cedemos a nadie, no se lo cedemos a las estrellas, no se lo cedemos al universo. El universo es mío, de mi vida y tuyo, de tu vida. ¿Quién es el responsable de todo eso? Y te voy a dar algunas lecciones a continuación que aprendí de este libro fascinantes de cómo vivir la vida para tener una energía plena y una actitud positiva siempre ante la vida. Y entonces nadie puede ganarte, nadie puede deprimirte, nadie puede hacerte llorar porque de ti depende. Déjame contarte un poquito más y lo voy a leer aquí. El universo no puede preocuparse por ti, es demasiado grande para ti, hay demasiadas cosas sucediendo como para... Fíjate que esta persona que vive en la actitud 450, no, el universo no se puede preocupar de tantas cosas. Totalmente de acuerdo, duro, pero cierto. Muchísimas gracias, Leonardo. Quiero dejarlo muy claro. Entonces, alguna persona se estaba preguntando ahorita, no, pero ¿qué pasa con la creación? Y yo lo creo en el Big Bang, que venimos de los monos perfectos. Puede ser que sí haya un conductor del universo, puede ser que no lo haya. Pero, ¿sabes? Independientemente de si lo hay o no lo haya, a los ojos del conductor del universo todos somos iguales. Todos somos iguales. A mí mi mamá me dijo cuando era pequeño que yo era un niño especial. Y a ti tu mamá te dijo cuando eras pequeño que eras un niño especial o una niña especial. ¿Sabes qué? Hay 7 billones de personas especiales. 7 billones del mundo de personas especiales. Entonces, ¿quién es especial al final? Las personas que más hacen cosas para poder sentirse bien. Las personas que tienen su poder personal y piensan todo el tiempo de manera positiva. Pero básicamente, entonces no hay personas especiales. Todos somos especiales y nadie es especial. Entonces, ¿cómo utilizamos eso para ser más felices, para alcanzar más éxito? Buenas noches, Tere. Saludos desde Perú. Muchas gracias, Denis. Sigamos entonces avanzando. Todos morimos, todos nacimos, todos tenemos una enfermedad terminal que se llama vida. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovecharlo. Te voy a dar grandes ejemplos. Pensamos que aprovecharlo para transformar la manera en la que actuamos. Feliz noche para ti. Qué bueno que estás por aquí, Carlos. Para transformar la manera en la que actuamos, la manera en la que nos movemos ante la vida. No con miedo, no con timidez, no con guardarnos. Ojalá la próxima. ¿Cuál próxima? No hay próxima. Entonces, anota esto muy claro. Pensamos que no podemos hacer las cosas diferentes. Porque si no, vamos a fallar. Y nos da miedo y no hacemos nada. ¿Qué más? Que las decisiones impactan para siempre en nuestra vida. Son frases que hemos visto en Hollywood, ¿no? Las decisiones impactarán para siempre. Entonces, no tomes decisiones. Asústate. Guárdate mejor. En un caparazón. Te lo estoy diciendo con esa manera ridícula para que entiendas. No podemos hacer ridículo enfrente de otros porque la primera impresión queda para siempre. Ah, ¿qué tal? No podemos intentar fallar porque nos... De verdad, o sea, nos vamos a quedar mal para siempre. Ah, ¿qué tal? ¿Sabes cuánto es para siempre? Dice, aquí me da... Escuché alguna vez en alguna publicidad que Dios se ríe cuando ve un anuncio de joyas y dicen que los diamantes son para siempre. No son para siempre. Es un nanosegundo tu vida en el tiempo del universo. Voy a leer algunos de los mensajes. Súper interesante. Lamentablemente, tengo una conexión paupérrima. Pues lo verás en YouTube. Muchas gracias, Jonathan. Así debes pensar, ¿no? De esa manera positiva. Ey, ¿no está? Pues con el YouTube. Esa es la solución de la vida. No hay de otra. Saludos para ti, Junior. Saludos para ti, Daniel. Qué bueno que estés por ahí. Sigamos avanzando. ¿Qué te preocupa tanto de la vida? ¿Qué te preocupa tanto? ¿Por qué estás tan deprimido? Tú estás aquí, ahora. Aprovecha que estás aquí, ahora. Y haz que las cosas pasen. Ese es el mensaje del mundo. No le interesa un carajo mi vida. A mí sí me interesa. Si al mundo no, a mí sí. Si al sol no, a mí sí. A las estrellas no, a mí sí. A mí me interesa mi vida. Recupero mi poder y actúo para conseguir las cosas que me hacen feliz. Y es las dos de la mañana. Fascinante. Me encanta. Me encanta compartir contigo esto. Entonces, ¿cuál es la clave? Si al universo no le importas, a ti sí debes. importarte. Tu vida es un nanosegundo en el universo. Estás ahora, nadie se da cuenta, vas a seguir y nadie se va a dar cuenta. Vas a ser una leyenda, quizás. Vas a hacer cosas extraordinarias y lo que vas a lograr es que te pongan en Wikipedia. Eso es lo que vas a lograr. Entonces, sigue avanzando para poder conseguir lo que tú quieres en tu vida durante tu vida. Y disfruta eso. Es un mensaje positivo, no un mensaje negativo. Voy a seguir avanzando mucho más, no sé cuánto tiempo lleve. Si supieras que es lo único, mira este texto que es, si supieras que esta vida es la única, no creo que pasaría cinco horas viendo la televisión. Si supieras que esto es lo único, no pasarías haciendo cosas que no te gustan. Con personas que no están, que tú odias, que dices, qué mal esa persona y no, pero me me ha forzado porque así me tocó, esa es la cruz que tengo que cargar. No tienes que cargar ninguna cruz. No hay ninguna cruz que tengas que cargar en un lado. ¿Qué más? Tampoco pasarías sintiendo lástima por ti, si supieras que esta es la única vida que tienes, o sintiéndote tímido. Cuando llegas a un grupo de personas, tienes dos opciones. Presentarte como la persona tímida, nerviosa o la persona confiada que tú siempre has querido ser. No te conocen, nunca te van a volver a ver, quizás. ¿Qué más tengo para ti? Dice, si ahora tienes 40, solo puedes tener 50. Ya no puedes tener 30. Entonces vive los 40, vive los 30, vive los 50, aprovecha cada segundo que tengas, porque cada segundo que pasas, cada segundo que ya no tienes. De hecho, en alguna ocasión me acuerdo que estaba en un lugar bastante interesante, en un lugar bastante oriental, para que entiendas, estaba en un país oriental, y me acerqué a una persona y le digo, no, más bien había un monje, y este monje se acerca y dice, ¿cuántos años tienes? Y uno dice, 30, 40, 50, y la persona con mucha calma te responde y te dice, no, esos no son los años que tienes, son los años que no tienes, los que ya se te fueron. Importantísimo, entonces, vivir de esa manera. Si tienes 40, no puedes tener 30, solo puedes tener 50, ya se te fueron 40, aprovecha los que tienes. ¿Qué otro mensaje? Deja de pensar lo que la gente pensaría, o si serías capaz, simplemente hazlo, así de sencillo, y empieza a hacer que las cosas pasen en tu vida, lo que tú quieres, ¿será que lo voy a lograr? ¿Qué van a pensar de mí? Hazlo, 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 porque tienes unos segundos de vida, literalmente, comparados con lo que hay en el universo. No te preocupes tanto de las cosas, no planees tanto del futuro, haz, 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 que las cosas que tú quieres pasen, así de sencillo. ¿Qué más tengo para ti? Sé épico, me encantó esta parte, y dicen, si tú quieres liderar, lidera, si tú quieres ser experto, haz lo que hacen los expertos. Deja de pedir permiso para ser épico, deja de pedir permiso para ser extraordinario. Esta es una serie de libros, así que este es el número uno, voy a estar hablando de los tres libros, y Johnny Truman tiene muchos más libros al respecto de este tema, pero voy a hablar de los tres libros en los próximos tres días, son fascinantes. Deja de pedir permiso para el éxito, deja de pedir permiso para alcanzar las cosas, deja de pedir permiso para ser feliz, porque nadie va a llegar a darte una palmadita y decirte ahora ya puedes tener éxito, ahora ya puedes alcanzar lo que quieres, ahora ya puedes tener resultados, ahora ya puedes ponerte a trabajar, nadie te va a decir eso, ahora ya puedes ser feliz, ahora ya puedes estar enfocado, nadie empieza a darte permiso tú mismo para ser épico, y deja de pedir permiso. A nadie le importa entonces, al mundo no le importa tu vida, pero a ti sí debe importarte, y ese es el mensaje más positivo que puedo darte, no el más negativo. Si tu vida va a significar algo, de ti depende. Ese es el mensaje de esta noche. No le importas el planeta, pero sí te importas a ti, entonces si tu vida va a significar algo, debe depender de ti, no de nadie más. En un próximo episodio te compartiré los otros dos libros de John y Trump, por ahora al universo no le importa un carajo tu vida, ese es el libro del día de hoy, nos vemos en un próximo episodio, déjame comentarios, comparte este video si te ha gustado, si sientes que hay algo valioso aquí, eso es lo que quiero, mil libros en mil días, el club de la mente, nos vemos en un próximo programa.